Bienvenidos a vuestra escuela de bonsai online. Hoy vamos a hablar del abonado. El abonado consiste en poner abono en nuestro bonsai y en nuestras mascotas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de 5 cosas que necesitas saber de los creadores de escuelas de bonsai online abonado. Hoy te voy a hablar de los 5 abonos más utilizados en bonsai bajo mi punto de vista. Ten en cuenta que te hablo como alumno de Taishoen y como tienda de bonsai. Por lo tanto, los 5 principales son los que te voy a comentar bajo mi punto de vista con el criterio que te acabo de decir. Primero y más importante antes de empezar con el contenido es... Utilizamos el abono en periodos de desarrollo de la planta. Se utiliza normalmente para que el árbol no tenga ninguna carencia. Quiero dejar esto claro, sé que hay mucha gente que me lo va a rebatir, pero yo pongo mis cartas sobre la mesa y la información que yo doy, la que he aprendido yo en Japón y lo que a mí me funciona tal y como a mí me funciona. Vas a ver otros creadores de contenido que van a decir cosas distintas y tú eres libre de elegir la técnica que más te guste. Yo voy a poner mi información sobre la mesa. Y es que, tal y como a mí me explicó mi oyakata en Taishoen y lo hago extensible para ti, el abono se utiliza simplemente como suplemento a la alimentación que el árbol ya tiene de por sí en el sustrato. Es decir, el sustrato, como hemos dicho en el vídeo anterior, tiene que ser nutritivo, tiene que aportar nutrientes y esos nutrientes, de forma vehicular el agua es quien lo lleva a la planta, pero el nutriente tiene que estar en el sustrato. Cuando el árbol tiene un periodo de crecimiento muy fuerte, floración o fructificación, entonces le ponemos abono, que es un suplemento por si el árbol con los nutrientes que tiene en el sustrato no da abasto. Lo que quiere decir que además de tener todas sus necesidades cubiertas, necesita un pequeño input para que no le falte de nada. Quiero dejar ese concepto súper claro. Por eso no utilizamos sustratos estériles. Utilizamos sustratos con nutrientes para que día a día tenga todo lo que necesita y el abono va por tercera vez, se utiliza como un extra. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero lo vuelvo a utilizar porque estos vídeos están llegando a mucha gente nueva. El caso de una mujer embarazada, una mujer embarazada no le basta con hacer su alimentación normal, tiene que tomar vitaminas, tiene que tomar calcio, tiene que tomar hierro, tiene que tomar, yo qué sé lo que toma una mujer embarazada, yo nunca he estado embarazado, ni pretendo, pero porque yo no quiero, no porque tú no me dejes. Entonces, dicho esto y evitando, esquivando una bala polémica como si fuera Matrix, decirte que el alimento se encuentra en el sustrato y se transporta a través del agua. Por medio de las raíces. El abono es para momentos de especial desarrollo. Por eso utilizamos un abono especial para floración, utilizamos un abono especial para fructificación, otro abono más específico para, por ejemplo, la creación de brotes y ramas, etc. Pero estos son vídeos muy básicos y te voy a contar la generalidad. Cinco abonos que necesitas conocer. Primero, mi favorito de todos los tiempos, Kyorioku Tamagi. Es el abono que utilizábamos en Taishoen, un abono orgánico sólido de la vibración lenta. Voy a ir poniendo por aquí los NPK, que es súper importante. Resulta que el abono Kyorioku Tamagi, por algún motivo que desconozco, hace perfectamente su función, pero además no alarga mucho la distancia entre nudos. Magia, composición, no lo sé, pero es así. Es algo increíble, como le da mucha fuerza a la planta, pero no termina de hacer las hojas grandes, las acículas enormes, ni los internodos muy largos. Sino que se mantiene todo como súper compactito, pero muy fuerte. Es muy guay y no es el más caro. Señoras, señores, cuando yo fui a Taishoen, lo que me habían enseñado en mi asociación es que la Akadama era el sustrato para bonsai y el Biogol era el abono para bonsai. Y ya está, no había más. Se plantaba en 100% Akadama y se abonaba con Biogol y punto. No había más opciones, el mercado estaba muy limitadito. Cuando yo fui a Taishoen y vi esas bolsas enormes con el logotipo rojo, con esas bolas que tenían un hoyito en medio para poner el hoyito hacia arriba y que la humedad del riego, el agua se acumulara ahí para ayudar a la descomposición. Y luego ves el resultado de allí de los árboles, es increíble. Entonces, en cuanto llegué a España, pues lo localicé y empecé a utilizarlo. Y a día de hoy, 17 años más tarde, lo sigo utilizando cada vez que lo necesito. Así que el mejor para mí, para mi gusto, para mi ranking top one, abono Kyorioku Tamagi. Número 2, lo acabo de mencionar y es el amigo fiel que nunca falla, sobre todo para quienes tenéis una terraza cerrada, un balconcito, un patio y huele. Peste. El abono Biogol, lo bueno que tiene es que está fermentado previamente y entonces no hace olor a la descomposición, que los demás todos sí. Salvo el Biogol, es uno de los grandes beneficios que tiene, por eso hay mucha gente que prefiere gastar un poquito más y oler un poquito menos. Lo respeto y lo comparto. Pero te voy a contar una cosa, a modo anécdota total. Cuando estaba entrenando para el canal de baloncesto, tenía siempre las piernas cargadas, muy congestionadas, y me decía quién era mi entrenador, que ese dolor le acabaría cogiendo el gusto, porque es la sensación de, me estoy esforzando, estoy haciendo las cosas bien. Esa congestión en los músculos grandes de las piernas. Con el olor del abono me pasa igual. Es un olor que tú reconoces que huele mal, pero que cuando hay un día de mucha humedad y todo huele así un poco a rancio, a abono, peste, es como, oh, qué bien, qué alegría, qué maravilla. Me encanta oler la peste del abono, porque es la señal inequívoca de que está funcionando perfectamente bien. Entonces el Biogol tiene ese grandísimo privilegio. No huele mal. Huele fuerte, huele como amoníaco cuando lo abre, pero cuando hace su trabajo y se descompone, ya no huele. Entonces, maravilloso. Sin embargo, es el más caro de todo precisamente por ese motivo. Pongo por aquí su NPK. Y yo es un abono que recomiendo mucho para primavera. Quizás para otoño es un poquito fuerte en nitrógeno. Para primavera, nitrógeno alto. Para otoño, nitrógeno bajo. El nitrógeno es lo que va a hacer que se disparen o no las brotaciones. En otoño no queremos disparar la brotación, por lo tanto, utilizamos un abono con menos nitrógeno. El Kyori Okutamagi, yo lo utilizo en primavera y en otoño. El Biogol te lo recomendaría solo para primavera. Tercer abono. Hanagokoro. Irónicamente, Hanagokoro significa fertilizante para plantas. Tal cual, es una traducción literal. Es como si yo hago un abono de plantas que se llame abono de plantas. O sea, dices tú, bien. A efectos de marketing y posicionamiento, maravilloso. Pues el abono Hanagokoro es un abono que yo recomiendo mucho para otoño. Es un abono sin ser totalmente específico. Es un poco todoterreno, pero funciona muy bien para el otoño. Lo puedes utilizar perfectamente en primavera también. No vas a tener ningún problema. Pero quizás para primavera te van a funcionar mejor otros de una forma más específica. De todas formas, piense, y con esto quiero hacer un inciso y aclarar, que el abono es para que tu planta no tenga carencia. Si le pones uno que es bajito en nitrógeno, seguramente no tengas absolutamente ningún problema. Pero aquí jugamos un poquito con los NPK para afinar el máximo posible. El siguiente que te voy a comentar, este es un vídeo muy breve, donde no voy a hacer muchas tomas. Simplemente te voy a poner aquí la información que necesitas. Es el Yoy Tamagi. El Yoy Tamagi es un abono que yo llamo todoterreno. Es un 4 estaciones. Te sirve para todo el año entero. Es maravilloso, por ejemplo, para las ulmáceas. La familia de las ulmáceas tiene una característica, sobre todo cuando estamos en fase de refinamiento. Y es que si no están abonados los 365 días del año, 366 si el año es bisiesto, como este es 2024, pues tienden a malograr la ramificación fina. Pronto voy a hacer un vídeo súper interesante con el biólogo, de por qué hay determinadas especies de árboles, como el granado, como el tamarix, que tienen la fea costumbre de secar ramas aleatoriamente. Eso tiene una explicación científica y una forma de evitarlo. Y van, te voy a dar una pista, van por aquí los tiros. Las ulmáceas, si no tienen abono todo el año, tienden a secar la ramificación fina. Por lo tanto, la forma de mantener esas ramificaciones finas, maravillosas y deliciosas, es abonando los 365 días del año. Puedes utilizar abono yoytamagi, que es un todoterreno y que va a mantener una línea muy estable, sin picos ni altos ni bajos, para que el árbol no tenga carencias, además de su sustrato perfectamente. Y además de esto, es el segundo más barato, porque el más barato con mucha diferencia es el que viene a continuación y es para mi gente de Latinoamérica querida, o gente que no tenga acceso a abonos japoneses, el hummus de lombriz. Te voy a recomendar siempre que lo utilices en formato sólido, en formato tierra. Y te voy a recomendar que utilizándolo en ese formato, no lo eches por encima de la tierra, sino que lo metas en bolsitas de tela y lo pongas sobre el sustrato. De esa forma, va a salir una especie de té de hummus de lombriz, que asco, para que tu árbol vaya cogiendo de ahí todos los nutrientes. Ventaja del hummus de lombriz. Primero, súper, ultra, mega, ecológico. No se puede ser más ecológico. Sale del culo de una lombriz. Segundo, baratísimo. Es el más barato con mucha diferencia de los sustratos. Y tercero, no solo abona, sino que además regula el sustrato. Tiene muchísimas propiedades y es un grandísimo regulador del sustrato. Me salgo un poco del tema de los abonos, y es que uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en nuestro bonsai es la clorosis férrica. La clorosis férrica viene dada en la mayoría de los casos porque nuestro árbol no tiene el hierro que necesita. Pero muchas veces tenemos puestos sustratos altos en hierro, como por ejemplo en el caso de la Kiriuzuna. Sino que por haberle alterado el pH del sustrato, el hierro que está en el sustrato no está en un formato asimilable para la planta. Y la planta no lo puede asimilar por problemas del pH. ¿Qué hace el hummus de lombriz? No solo te abona, sino que te regula el sustrato, también el pH. Entonces, además de tener muchísimas propiedades, es súper barato, es ecológico y regulador del sustrato. Por lo tanto, es una de las mejores opciones. Ya hemos dicho, ya te he contado cuáles son los 5 sabonos imprescindibles que deberías conocer. ¿Cómo los uso yo? Yo soy un caso bastante excepcional porque tengo una alberca de riego con 36.000 litros de agua de lluvia, donde hay peces grandes que hacen caca en el agua y eso abona mucho, mete mucho nutriente al agua. Entonces, yo riego ya con un agua nutritiva y tengo mis bonsais en un sustrato con mucho nutriente. Por lo tanto, para mí el abono no es un problema. Pero, ¿cómo lo utilizo yo en mis árboles top en la otra finca donde tengo agua de osmosis que no aporta prácticamente nada? Para mis árboles top en primavera utilizo Kyoriokutamagi. En otoño suelo utilizar Anagokoro o Kyoriokutamagi. Depende de la economía también. Y a partir de ahora, y a partir de ahora, porque lo he descubierto hace muy poquito, voy a utilizar en primavera Kyoriokutamagi, que es el que utilizábamos en Taishoen, en Anagokoro, dependiendo de cómo esté la economía, utilizaré, si estoy bien de dinero, Kyoriokutamagi, o utilizaré, si estoy mal de dinero, en otoño, Black Friday, gracias, utilizaré Anagokoro. Pero todo el año voy a utilizar bolsitas de tela con hummus de lombriz. Porque aparte de aportar más nutriente a la planta de forma orgánica, que la planta solo va a coger lo que necesite, además me va a regular el sustrato en lo que a pH se refiere, porque cuando el agua de lluvia empieza a agotarse, empiezo a añadirle agua de pozo y el agua de pozo es muy dura. El agua muy dura modifica el pH del sustrato y puede hacer que el hierro no sea asimilable para la planta. Por lo tanto, voy a utilizar en primavera Kyoriokutamagi en otoño, o Kyoriokutamagi o Anagokoro y todo el año hummus de lombriz. El Yoya Gris es una buena opción para tener árboles todo el año funcionando y el Biogol es el candidato ideal para quien tenga un terrenito cerrado, un patio interior, un balcón, una terraza y no quiera estar oliendo abono en primavera y en otoño. Ulmacias todo el año. ¡Hasta aquí! El vídeo de hoy espero que te haya gustado, espero que te suscribas a este canal, espero que me sigas en los 6 o 7 mil canales de YouTube que tengo, ¿a cuál mejor? ¡Un abrazo! Domo arigato gozaimasu from the Kokoro y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!